Un día nuevo tú creaste para mí Cada segundo vivo para ti Con tu fidelidad me inspiras a cantar No caeré hasta que el mundo sepa que es Jesús, eres mi esperanza Jesús, salvación de mi alma Jesús, tu gracia lo llena todo Tu amor lo cambia todo Jesús 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 Gritaré, gritaré Dios No me callaré Cantaré, cantaré Dios De tu poder Gritaré, gritaré Dios Jesús, eres mi esperanza Jesús, salvación de mi alma Jesús, tu gracia lo llena todo Tu amor lo cambia todo Jesús 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 Tu gracia lo llena todo Tu amor lo cambia todo Jesús 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 Suscríbete Suscríbete ¡Gracias!